Música Mírame, como quieres Y es que a veces me cuesta tanto creer en ti No quiero ni dudar, ni un minuto, ni un minuto más Me cuesta tanto creer en ti Creo que no me entiendes Y es que a veces me cuesta tanto creer en ti Creo que no me entiendes Y es que a veces me cuesta tanto creer en ti Música Me cuesta tanto creer en ti Creo que no me entiendes Y es que a veces me cuesta tanto creer en ti Creo que no me entiendes Y es que a veces me cuesta tanto creer en ti Música 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 Música